La Biscachera Buscamos otra Biscachera Había una mas grande Hay mas grande A ver si la tiramos aca y no hay Esta no te va Si, aca hay Esta no te va, encima tuvieron la Biscacha hasta hace ratito Bueno Es grande Es grande Esta me parece la mas grande A ver, pará, mostrá bien el producto Esa, esa Fabricaciones militares ¿Tiene actividad esa? No se Si Ahí, y la esperamos allá ¿A donde le esperamos? ¿Nos vamos para allá? Acá nomás, brota esto No tengo idea Tiene que apretarla Hay que apretarla Si, si, apretemos ¿Está filmando esto? Si, esta rico Esta doblado, por eso no sale, pará Vaya boludo No, no, no tires nada Guardalo Uh, mira Peja de puta No le desestimada Ahí salen con un país Podelelo a ver si todavía tiene potencia No, no pasa, uh, si Yo en vez de filmo me fui a la mierda cuando salto el cojo Son todos hermos, eh, hijos de puta Que concha, boludo Tiene unos tiros, por lo menos, para el video Ni en pedo, boludo Si, si, que va ahí nomás, boludo Oh, la rocachosa La rocachosa femenina La rocachosa de Isabel Quantita rocachosa